Último lugar general, peor ofensiva del certamen, peor equipo local, virgen de triunfos hasta la fecha 11 del campeonato, lo último que le faltaba a Pumas es que en plena conferencia de prensa le llamen y sea número equivocado. Bueno, no, 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 está trabajando, no, yo creo que está equivocado, eh. Es José Antonio García, canterano que intenta poner la mejor de las caras a una temporada de pesadilla y en la fiereza que le queda a los felinos advierte que Universidad no será escalón de nadie. No, para nada, Pumas es una institución importante y hay que hacerlo valer dentro y fuera de la cancha y para nada, nosotros no somos ningún escalón para algún equipo, al contrario, vamos a ser un equipo fuerte y complicado para los rivales. García sabe que se viene una visita complicada a Monterrey, donde buscarán su primer triunfo del torneo, por lo que pide confianza a la afición Puma, aunque sabe que en el presente es algo difícil de obtener. Yo sé, la verdad, por la situación que, aunque tú le digas a la gente que confíes y tú no das resultados en el campo, es difícil que puedan confiar. Entonces, pues la única forma de que yo les digo que confíen es salir el sábado a ganar, a hacer un buen partido y bueno, más allá del resultado, que el equipo se vea bien, pero es importantísimo el resultado. Ahorita a lo mejor a la gente ya no les sirve que juegues bien o algo así por el estilo. Yo creo que tenemos que ganar y en dado caso que no se pueda ganar, que no se pierda y que el equipo se vea bien, con hambre, con ganas, con luchando. Yo creo que solo así podemos esperar que la gente confíe en nosotros, de otra manera no se va a poder. Por eso se monta sobre la última tabla de orgullo que les queda en el año, la Copa. Torneo en el que calificaron a cuartos de final y en el que quieren emular a Cruz Azul. Aunque eso sí, en la liga el rezago por la liguilla es definitivo, porque Universidad no califica ni aunque se monte en un Ferrari. Como ves, me estaban apareciendo un Ferrari.